Your favorite school object Les estoy preguntando cuál es su objeto color favorito La respuesta cuál va a ser My favorite No color, porque no estoy hablando del color Les estoy preguntando de school object Is, y en este caso vamos a tener que poner de también para decir el o la Entonces voy a decir el mío My favorite school object is the ruler La regla Sigamos Si yo pregunto what's your favorite personal item Usted no va a tener que responder My favorite personal item is the Por ejemplo podemos mencionar In my case, the cell phone En mi caso el teléfono ¿Ok? Another What's your favorite pet? De nuevo ¿Cuál es esta vez tu mascota favorita? La respuesta va a ser entonces My favorite Pet No color, no school object, no bird night item Porque yo pregunté sobre mascota favorita Entonces My favorite pet Is the dog En el día del animal le digo que mi mascota favorita es el perro ¿Ok? Is that clear? Revisen en casa todas las tareas que estuvimos haciendo Y si tienen alguna duda Me consulten ¿Ok? See you next week Bye 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 Y ya está.